Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidísimos un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar de una nueva colaboración que voy a hacer y que me hace muchísima ilusión y os voy a enseñar la primera cosita que hago en referencia a esta nueva aventura. Vamos allá. Bueno, pues en el vídeo de hoy os voy a enseñar unas telitas muy especiales. Estas telas vienen de la mano de Aluazid y vienen porque vamos a empezar a hacer algunos proyectos con sus telas ya que desde ahora formo parte de su nuevo equipo DT relacionado con la costura. Estoy súper emocionada, tenía muchas ganas de participar en un DT porque nunca había sido DT de nadie y además así de costura y de Aluazid que ya de por sí la seguía mucho en temas de scrap y me encanta todo lo que hace, me encanta el estilo que tiene y además va mucho conmigo. Así que estoy súper contenta de poderos presentar estas primeras telitas que justo me han llegado y que me seguirán llegando otras cositas y que también os iré enseñando y haremos proyectos con ellas. Así que muy atentos por aquí si os gusta este estilo de telas, que seguro que sí. Y vamos a ir haciendo pues tutoriales, también algún tutorial en la academia y demás. Espero que os guste un montón lo que os voy a enseñar hoy. Estoy muy contenta de iniciar esta nueva aventura. También no soy la única que forma parte de este equipo DT, sino que también podéis consultar los perfiles que os dejo en la caja de información para que podáis ver a Ani, a Lauris y a Melina que también os van a gustar un montón y hacen muchas cositas tanto de costura como de scrap. También os voy a dejar aquí abajo el perfil de Aluacid y la web de Aluacid para que podáis ver todas las cositas que tiene, que tiene un mogollón de scrap, pero que tiene alguna cosa que sirve perfectamente para la costura y más que va a venir. Así que atentísimos. Vamos allá a ver las telitas de hoy. Bueno, pues aquí tengo la cajita sobre la mesa. Estoy súper emocionada con este primer unboxing, digamos, de Aluacid en esta nueva aventura de ser equipo DT, de costura. Y bueno, vamos a abrirla porque os voy a enseñar unas telitas maravillosísimas que podéis encontrar en su página web. Bueno, os voy a dejar links aquí abajo en la caja de info, que ya las tiene disponibles, pero que sepáis que van a venir muchas más cositas de costura y otras telas también preciosísimas, que ya iremos haciendo proyectos tanto con estas como con las que puedan venir y que, bueno, en fin, que son una pasada. Y vamos a abrirlas para que las podáis ver sin el plástico y veáis exactamente los tonitos y todo porque son una taña. Bueno, esta cole es de Pequeño Panda, que es una colección que ella tiene de scrap y de papeles, de pegatinas, de troquelados, de un montón de cosas. Y también tiene, pues, la versión en tela que se puede utilizar tanto para proyectos de costura, desde una blusita hasta un neceser o también directamente en el scrap. Si hacéis tarjetas o fundas de agenda o lo que os apetezca, pues lo podéis utilizar tanto para una cosa como para la otra, para todo lo que se os ocurra. La calidad de las telas está genial, es un algodón, digamos, tipo Password y aquí, como veis, pues son dos colores que combinan a la perfección, los gatitos con este bichí. En realidad, toda la colección está pensada para que se combine entre sí infinitamente, o sea, podemos coger casi cualquier tela y combinarla con cualquiera de los estampados. Los voy a sacar todos del plástico para que los podamos ver con el tono real, así que no se nos refleje la luz ni nada. Las telitas estas que os estoy enseñando vienen en Fat Quarters de 45 por 55. Ya sabéis que los Fat Quarters son trocitos de tela con los que podemos hacer un montón de cosas y que a veces, pues, uniendo unos Fat Quarters con otros ya nos da para hacer cositas más grandes. Y a veces, pues, si queremos hacer una blusita o algo de ropa o lo que sea, pues, podemos comprarlas por metros. Eso ya, según el uso que le vayamos a dar. Así para probarlas, pues, están muy bien los Fat Quarters, pues, los podemos ir, como os digo, combinando entre sí y hacer, pues, proyectos combinando diferentes telas. Y luego, pues, ya vemos cuál nos gusta más, cuál nos combina con más cosas, cuál va más con nuestro rollo y etcétera. Estas tres son con Osospanda y esta con gatitos. Como veis, el gatito se podría combinar perfectamente con cualquiera de estas. Por ejemplo, los gatitos con el bichirrosa es espectacular. Bueno, en realidad con todas, con los corazones queda súper bien, con esta también. En fin, que le podemos dar las vueltas que queramos a la composición, ¿vale? Porque están todas hechas con los mismos tonos, como dentro de la misma colección. Como os digo, es la colección Pequeño Panda, que también podríais incluso, pues, comprar algún charme, alguna chapita, alguna cosa de la misma colección y meterla dentro de los proyectos que hagáis como a modo decorativo. Como hicimos en el reto anual de la academia, por ejemplo, que vamos poniendo cositas decorativas, lacitos y cosas, pues, siempre podríais tirar de la misma colección. Bueno, y estos son los fat quarters que os enseño hoy. Como os digo, en su página web tenéis también la posibilidad de comprarlo por metros a partir de 25 centímetros. Podéis comprar todo lo que necesitéis. La calidad es que me encantaría que la pudierais tocar porque es un algodón espectacular. También lo podéis utilizar para paper piecing perfectamente porque es un algodón que no resbala, es un algodón tipo password, así que lo podéis utilizar perfectamente. Y con esto lo primero que voy a hacer es forrar mi tabla de planchar porque ya necesita un arreglo, así que lo primero que voy a hacer es, directamente tal cual la tengo, lo que voy a hacer es ponerle una tela encima, más un poquito de guata térmica y poderle dar una vida un poquito más larga porque las tablas de planchar de tanto usarlas, al final, pues, es normal que se marquen y se queden viejitas, así que lo primero que voy a hacer es reformar la tabla de planchar. Y lo segundo que voy a hacer con estas telas, que en realidad me está costando, estoy pensando mientras os estoy hablando de cuál utilizar para el tutorial del viernes en la academia Mami Crafter, y es que no sé cuál es coger, creo que cogeré dos o tres estampados para poderlos combinar entre sí, igual estas tres o estas tres, no sé, porque vamos a hacer un neceser íntimo en el que vamos a tener lugar para los tampas, las compresas, las pastillitas, y habrá como un bolsillito, lugar justo para que quepa la compresa, varios tampas y que lo podamos llevar en el bolso, que no nos ocupe mucho y que nos quede como muy cuqui, así que creo que me voy a mover igual entre estos cuatro va el tema, no sé por qué me he ido directamente a estos cuatro, y estos los veréis muy pronto en Instagram, que si me seguís como una Mami Crafter, pues veréis el proyecto allí, y lo tendréis disponible este viernes en la academia Mami Crafter. Si no me equivoco, es 4 de febrero del 2022, que no sé cuándo estaréis viendo este vídeo, pero os estoy hablando de ese tutorial. Y nada, la verdad es que son súper bonitas, que me voy a poner a trabajar desde ya con ellas, para que podamos hacer cositas, y que estoy súper contenta de formar parte de este equipo de té, y de poder pues estar involucrada en este proyecto de Aluacid, que como ya sabéis la sigo hace mucho y me hace mucha ilusión, y también compartirlo pues con las otras tres chicas, que son unos encantos, y que nos lo vamos a pasar súper bien creando cosas con estas telas y con todo lo que venga. Así que espero que estéis ahí para verlo, que me digáis si os gusta, que os ha parecido la noticia por aquí en comentarios, y si tenéis alguna idea o alguna cosa, alguna sugerencia, que os sugieren estas telas cuando las miráis con lo bonitas que son, pues me lo dejáis también en comentarios, que lo tendré en cuenta para poder hacerlo, tanto por aquí como por la academia, ya veremos. Espero que os hayan gustado un montón, y ahora vamos a darles vida haciendo proyectitos con ellas. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y esta súper noticia que tenía que daros, estoy súper contenta de formar parte del DT de Aluacid, con esas tres maravillas de personas que son súper 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 majas, y nada, os voy a ir enseñando todo lo que hagamos, incluso os voy a intentar ir reposteando también todo lo que hagan ellas, para que no os perdáis absolutamente nada, ya las podéis seguir a todas las cuatro por Instagram, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, muchos besos a todos, like si os ha gustado lo que os he enseñado hoy, cualquier cosita me la dejáis en comentarios, os envío un montón de besos, cuidaos un montón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!